Hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV bien el día de hoy voy a presentarles voy a mostrarles una aplicación que estamos utilizando para monitorear nuestros enlaces de punto-multipunto de la marca Ubiquiti bueno como podemos observar aquí en pantalla en la parte derecha inferior derecha tenemos la aplicación que se llama UISP vamos a entrar allá en esta aplicación cuando estemos conectado a la red local de nuestra red vamos a poder visualizar los equipos que tenemos conectado como en este caso igual podemos crear una cuenta iniciar sesión y bueno pues ingresar directamente desde la cuenta de UISP bien lo que les quería mostrar lo que les quiero mostrar es de cómo es que puedo yo utilizar esta aplicación para poder monitorar mis mis antenas aquí tenemos nombrados a diferentes antenas que tenemos ya enlazados para poder monitorear cómo están mis mis enlaces tengo que entrar lo que es en este caso en alguna de las antenas sectoriales que tengo yo por aquí ya configurado y nombrado como podemos ver aquí la tengo nombrado como la 120 sur y bueno pues aquí puedo ver la ip la capacidad de descarga y carga en qué modo está programado y otras cosas no tengo la opción de visualizar lo que es el ancho de canal frecuencia potencia máximo entre otras cosas el punto de acceso de modo punto 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 multipunto el nombre de usuario la contraseña la ip los dns principales y bueno en alguna y algunas otras cosas más más como actualización del firmware y algunos otros que dice aquí pin trazos estudio el alineamiento de antena etc etc vale bien para poder por ejemplo ver el comportamiento de las antenas que tenemos enlazados a este sectorial hay una parte que dice nueve estaciones activas vamos a entrar a ella y en esta opción pues tenemos aquí la visualización de cómo se está comportando los enlaces ahí tenemos los los datos de color verde de color naranja y de color rojo nos así podemos visualizar monitorear lo el comportamiento de las antenas que tenemos enlazados y pues también ahí podemos ir mejorando con esa aplicación para poder alinear nuestras antenas bien podemos regresarnos e ingresar a la otra sectorial para poder visualizar igual si de esta manera pues podemos estar monitoreando nuestros enlaces a nuestros clientes para ver cuál es el las fallas no y aprovechando también para comentarles que también tenemos una una aplicación que se llama ruge donde tenemos agregado los los routers tenemos armado lo que es una red mesh con router ew300-pro y ew1300 que son los routers que tenemos por acá agregados a una a un proyecto y bueno pues desde aquí podemos visualizar los routers podemos ver los routers podemos ver los clientes que están conectados a cada router y ver si alguno de los routers están encendidos o apagados ahí está los números de clientes por cada router y desde aquí también podemos ingresar al router para ver el comportamiento de cuántos dispositivos están conectados podemos limitar el ancho de canal vamos a ingresar a uno de estos por ejemplo podemos editar el nombre de el dispositivo aquí arriba en la parte de aquí pues vemos que podemos bloquear el usuario podemos darle un límite de velocidad y bueno entre otras cosas vamos a darle aquí un límite de velocidad a este usuario por ejemplo aquí le seleccionamos límite personalizado y le ponemos 2 megas de bajada y 2 megas de subida ya con eso pues tenemos ya limitado a ese usuario vale entonces aquí ya en pantalla podemos ver con el icono de del límite de velocidad no en caso de que se vayan conectando más equipos o es igual vamos a ir limitando a los usuarios que queramos de esa forma podemos limitar el ancho de el canal el ancho de perdón el ancho de velocidad a cada usuario como les digo también le podemos bloquear no podemos modificar el nombre del teléfono bien pues es así como no les quiero yo mostrar o les quería mostrar cómo podemos limitar el ancho de velocidad de cada usuario con la aplicación roji claro específicamente tenemos que utilizar los equipos de la marca roji entonces de esa manera es que monitoreamos nuestros usuarios tenemos creado nuestra red mesh con routers vale entonces la marca roji la marca roji vale entonces este de esta manera quedaría ya pues explicado lo que les quería mostrar las dos aplicaciones que estamos utilizando para el monitoreo de nuestros usuarios de nuestra red vale entonces entonces hasta aquí este pequeño vídeo amigos espero que les haya gustado servido si quieren alguna otra información quieren que hagamos un vídeo completo de la aplicación de cómo agregar estaciones y bueno entre otras cosas los que ustedes gusten vale entonces quedamos al pendiente y nos vemos hasta la próxima chao